Yo si, gracias a mi madre y a mi familia, a todos vosotros Yo Salimos de barrio, nuestra mierda es veneno puro Te lo digo claro, soy enfermo no curo Si te metes en esta mierda no tienes salida Puede que te salga bien o sea un acto suicida Si sale bien solo puedes tirar pa' arriba Iré en su vida, pero por precaución llevo un paracaídas Recuerda que te puedes caer cualquier día Y que no te hagan pasar un mal trago las pibas No te metas en drogas y esas movidas Y si lo haces la cagaste ya de por vida Hace unos años sacaba buenas notas Mi pana tenía contenta a la mama Y ahora me estoy peleando con esos raperos Que se creen buenos pero son más malos que su ego Yo me entro saciendo mi camino poco a poco Para no tropezarme con ninguna piedra Si me encuentro alguna la arranco y me hago la muralla China con ella, estoy vacilando con los míos Así que tráeme otra botella Esto todo lo hago por mi mamá, por mi familia Por todas esas personas que siempre están ahí Apoyándome y que me dan las fuerzas necesarias pa' seguir Aunque muchas veces pasándola mal Sin poder permitirnos lujos Conformándonos con lo que nos dan Todos los sábados en el parque Jugando al fútbol, soñando con en el futuro Tener un chalet Estoy viviendo el presente carpe diem A lo malo de mi pasado le digo bombo a jazz En los que me cansé de hacer lo mismo de siempre ya El truco está en probar cosas nuevas Escribiendo esto para intentar el día de mañana no tener que rogar Aunque mi madre me dice yo no sé qué va a ser de ti Con un poco de suerte en unos años le podré decir Mira madre estoy aquí y todo es gracias a ti En el colegio se reían de mí Pero me enseñaste y me dijiste palabras necias Oídos sordos y ahora tengo esta trayectoria Solo se ven victorias, ni un empate, ni una derrota Algunas malas rachas las tenemos todos Pero yo he vuelto más fuerte pa' ganar el oro Las estadísticas me las paso por el forro El yo si desde el primer tema se queda con el trono Yeah, con el fucking trono Yeah